¿Qué tal amigos de Gutej? ¿Cómo están? Hoy les traemos el equipo Realme de Coca-Cola y vamos a explorarlo juntos. Tenemos en nuestras manos la edición especial de Realme Coca-Cola. Como ustedes pueden ver, todos los íconos están perfectamente armonizados con la marca y además pues en la parte de atrás tiene bello diseño que no solamente está con la marca de Coca-Cola sino también armonizado con este rojo y negro y por eso hemos traído para ustedes hoy este análisis. Vamos con los materiales y el diseño de este equipo. Realmente pues felicitamos a Realme y a Coca-Cola por esta alianza. Ustedes ven lo bello que es este equipo, lo atractivo, este acabado plástico con diferentes capas que da tridimensionalidad, pues todo lo que tiene en las cámaras, este borde rojo. Tenemos lógicamente plástico, aquí tenemos plástico también y tenemos vidrio. Es un equipo bastante largo, tiene 163.7 milímetros por 7 por 74.2 por 81 milímetros de grosor. Además tenemos 190 gramos de peso, tiene capacidad de doble SIM, doble nano SIM. Su pantalla es una pantalla LCD IPS a 120 Hz, 600 nits y 680 nits como máximo, 6.72 pulgadas, lo que nos da un 89.8% de relación pantalla-cuerpo. Ustedes ven que prácticamente los bordes no se distinguen. Tenemos una resolución de 1080 x 2400 píxeles, 29 con 392 ppi de densidad. No se puede esperar menos, pues para los ajustes tenemos una tapa de Coca-Cola y allí pues nos dice, nos vamos a toda la configuración. Tenemos como sistema operativo el Android 13 y la versión de la interfaz de usuario Realme 4. Aquí lo vemos, Realme 4, tenemos en este equipo 128 gigas de almacenamiento. Además tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core. Ya les hemos hablado de la pantalla, tenemos una capacidad de la batería de 5000 miliamperios y tenemos 8 gigas de RAM ampliables a 4 más. Su sistema de memoria es un sistema de memoria que vale resaltarlo, es un sistema UFS 2.2, lo que lo hace supremamente rápido. Queremos pedirles que nos apoyen, que nos ayuden simplemente suscribiéndose, tocando la campanita, dándonos un like, comentando, compartiendo este video con otras personas que ustedes seguramente conocen y que les interesa este equipo. Vamos con las cámaras. Tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura de 1.8. Esta cámara también tiene una apertura de 24 milímetros que permite hacer el zoom y el macro y por tanto nos da diferentes opciones. También tenemos una cámara de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 para dar la profundidad y tenemos el flash. Permite grabar video a 1080 a 30 cuadros por segundo. En cuanto a la cámara selfie, es una cámara de 16 megapíxeles con una apertura de 2.5, lo que nos permite también hacer panorama y grabar video a 1080 a 30 cuadros por segundo. Quiero resaltar el modo urbano que traen estos Realme y este coge cola pues no es la excepción. Estando en este modo urbano podemos utilizar tanto el lente de 24 milímetros como el lente de 50 milímetros y también con el disparador podemos ir jugando con 2 milímetros, 50 milímetros o podemos jugar con el foco. También podemos jugar con el zoom. Aquí ustedes lo pueden ver. Como subiendo o bajando podemos ir directamente utilizando los dos lentes, el de 24 milímetros o el de 50 y podemos ajustar el foco también de esta manera. Lo podemos hacer también de manera manual. Acá ustedes ven, jugamos con estas dos opciones, más toda la cantidad de filtros que trae, que son muy atractivos y que seguramente serán para ustedes toda una diversión como lo ha sido para nosotros cuando hemos evaluado este equipo. En la parte superior podemos ajustar si queremos un modo RAW o un modo JPG. Podemos también ajustar si queremos tener el foco manual o el foco automático, igual el temporizador y algunas opciones adicionales en cuanto al formato de aspecto 4.3, 16.9 o full pantalla. En el apartado más tenemos lógicamente la versión Pro, tenemos la panorámica, crear películas, tiene con una serie de plantillas, la cámara lenta, la cámara rápida, el video de doble vista utilizando la cámara frontal y la cámara trasera, el escaneo de textos, el retrato de grupos y también la inclinación o desplazar como para generar un desenfoque en ciertas partes de la fotógrafa. Ustedes pueden ver que podemos ajustar este desenfoque para dar este efecto de tiorama. ¡Gracias! 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 Si hablamos del sonido, tenemos un sonido estéreo, vemos acá que tenemos parlantes estéreo, lo que nos da pues un muy buen sonido con un audio de 24 bits a 192 hercios en cuanto a las comunicaciones tenemos el wifi 8.2 tenemos el bluetooth 5.1 posicionamiento con gps y galileo tenemos el nfc y tenemos el usb tipo 2 aquí en la parte inferior para la carga en cuanto a los sensores tenemos sensor de huella digital en la parte lateral bastante rápido como ustedes lo pueden ver tenemos acelerómetro giroscopio sensor de proximidad y también púrgula la batería es una batería litio de 5000 miliamperios con carga rápida viene con su cargador de 33 watts lo que permite cargar el 50% en 29 minutos según lo que tiene anunciado mi opinión sobre este equipo de realme coca-cola primero que todo quiero resaltar la buena armonización que hicieron entre la marca y todo lo que recuerda para nosotros esta bebida refrescante por otro lado pues el equipo como tal este realme 10 pro es un equipo ya muy reconocido de realme y que pues lógicamente al unirse estas dos marcas logran una muy buena armonización personalmente pues me encanta la fotografía de calle ustedes seguramente vieron en la galería las fotos que tomé con este realme pero también quiero resaltar que apenas sacaba el teléfono todo el mundo decía como hay un teléfono de coca-cola increíble qué bonito no sé qué eso también es un aspecto a resaltar con este equipo de realme y edición especial sabemos que este es un equipo de nicho si hay muchísimas personas y seguramente los más jóvenes o especialmente los más jóvenes son los que por el posicionamiento de marca quisieran tener este teléfono edición especial su procesador qualcomm su memoria ufs hacen que sea un equipo realmente rápido que sea un equipo versátil que ayuda muchísimo para la fotografía su sonido estéreo también pues excelente creo que realme ha encontrado un nicho muy específico y es todos los fans pongamos de las series como dragon ball z como naruto ahora coca-cola seguramente vendrán nuevas alianzas que permitirán a la marca posicionar ediciones especiales y llegar a un público muy específico han hecho especial cuidado en su interfaz vemos todo el diseño muy delicado de los logotipos de los fondos de pantalla nomás también la carga cuando está cargando el teléfono sale pues todo esto temático de coca-cola y pues en esto se genera una experiencia muy especial que vale la pena tener como les pareció este real me de coca-cola les gustaría tenerlo bueno pues déjenos aquí en sus comentarios si ustedes quieren tener este teléfono y nos vemos muy pronto dentro de ocho días aquí en su canal GUTESH hasta pronto GUTESH hasta pronto GUTESH hasta pronto